Con modalidad 100% virtual, se dicta la especialización superior en prevención e intervención del abuso sexual contra las infancias. La formación, impulsada desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades de la UNCE, tiene una duración de 5 meses y sigue incorporando cursantes. Atendiendo y articulando con lo que venimos trabajando en territorio, con dicha universidad y facultad, que tiene que ver con los abusos sexuales contra la infancia. Que lamentablemente se incrementó estas torturas con el periodo de aislamiento de esta pandemia, que hace que los niños estén silenciados y sufran horrores en silencio, porque tampoco está el espacio escolar donde ellos podían decir lo que es a través de la ESI, que también se visibilizó en esta pandemia. Estoy dictando el módulo número 1. Se han colgado alguna clase, foros y bibliografía, y algunos videos que son sumamente aclaratorios del posicionamiento que es adecuado tener para comprender toda la dinámica que tiene el abuso sexual contra las infancias, cómo debemos intervenir y lamentablemente el sostén social y cultural que los abusos y las violaciones tienen. Va a estar a cargo de profesionales importantes, como el doctor Estola, el doctor Santucho y el doctor Jorge López. Es importante participar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde el aislamiento preventivo social y obligatorio ha acentuado este flagelo. Nuestra facultad, en forma conjunta con organizaciones del territorio, viene trabajando, por lo que esta formación se la hace de manera sostenida y en esta ocasión 100% virtual. Con el objeto de seguir brindando oportunidades de capacitación para toda la comunidad, la Escuela de Artes y Oficios lanzó una nueva oferta de cursos a distancia. Se brindará formación mediante los cursos de ceremonial y protocolo, acompañante terapéutico, auxiliar de farmacia y reanimación cardiopulmonar, los cuales serán dictados en su totalidad de manera virtual a través de la plataforma 3.0, perteneciente a la Escuela para la Innovación Educativa. Se otorgará una certificación oficial para todos los participantes. Estudiantes de nuestra universidad continúan cosechando éxitos deportivos a través de las competencias nacionales e internacionales de ajedrez online. Hubo cuatro eventos principales, un match con la Universidad de San Luis, que los chicos ganaron ampliamente, otro torneo donde participaron seis universidades argentinas y una uruguaya, los chicos salieron segundos, en este caso participaron 12 jugadores por cada universidad. Y después hubo dos torneos interuniversitarios nacionales, que los organizó la Universidad Nacional de Córdoba, con numerosa cantidad de chicos, fueron 34 equipos en un caso y 33 equipos en el otro torneo. Y los chicos anduvieron muy bien, salieron campeones en ambos casos. Y lo que es de destacar es que también la universidad ha presentado en uno de los torneos tres equipos y en el otro cuatro, o sea, dos equipos de cuatro jugadores. O sea, son 12 en un caso y 16 en el otro, donde realmente se destacaron muy bien. Con respecto a los torneos, me parece que hemos logrado grandes actuaciones, como ya contó nuestro coordinador, hemos salido en el primer lugar en ambas semifinales y subcampeón en la final, cabe destacar que tenemos un nivel de ajedrez parejo y amplio en lo que son los estudiantes de la universidad, porque hay entre 15 y 20 chicos estudiantes que juegan a un mismo nivel. Y es importante que el ajedrez no se pierda en el tiempo y también es noable destacar el apoyo que nos brinda la universidad en todo este trayecto. En el marco del Día de la Vinculación Tecnológica, el próximo jueves 4 de junio, UNCTB transmitirá un programa especial para todo el mundo a través de su propio canal en YouTube. Se contará con entrevistados en piso y testimonios sobre esta significativa fecha, a modo de abordar las acciones y los desafíos de la universidad en materia de ciencia y tecnología.